qué tal amigos cómo están qué gusto saludarlos rodando por la vida este programa que se ha convertido definitivamente en el número uno pero va a haber cambios entonces ahorita les voy a platicar cómo está el chisme así es que no se retiren y comenzamos el punto crítico presenta rodando por la vida con carlos trejo un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs vampiros iscali y nueva era rodando por la vida con carlos trejo bueno pues ya regresamos aquí a rodando por la vida producción de su servidor carlos trejo y con los conductores oficiales de este programa pues aquí está el famoso increíble el único parás cómo estás bien 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 aquí ya iniciando la semana con el gusto de estar con todos te gusta la roda a rodar a la huasteca potosina y nos vemos con unos muy buenos este muchos de ellos nos conocía pero muy buenos bikers buenos amigos a una rodada muy familiar un ambiente muy tranquilo este pero hubo un percance por ahí que me platicarás en un momentito de que te quedan ya quitar hasta la moto pero sí 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 ahora te lo platicamos el drácula de cuauticlan iscali buenas noches carlos buenas noches a todos aquí un programa más después de estas desveladas y este fin de semana un abrazo aquí al sacs el sacs un abrazo de hecho ya nos está viendo ya pues bien bien gracias gracias estuvimos oiga pues preséntenos a los invitados que tenemos el día de hoy aquí tenemos invitados que van a promover su su evento y aquí se presenten ellos así es muchas gracias por la invitación mi nombre es agustín o guti para la banda guti de guerreros del asfalto y bueno agradecemos la oportunidad para poder presentar el el evento que va a ser el 26 de noviembre ok compañero de guerreros del asfalto hola buenas tardes yo soy daniel me conocen del medio como dandy daniel este ser presidente de los del asfalto y venimos a invitarlos con gusto y que los compañeros por lo menos invitados no pues al contrario ustedes ya saben que este espacio este espacio y esa producción está abierta para todos los presidentes unidos que es para nosotros un verdadero honor creo que queda muy claro que pueden venir no se está cobrando un solo centavo aquí están ellos y se les da la oportunidad para que expresen lo que quieran expresar lo que quieran decir e inclusive inclusive como presiden los unidos que no haya ese celo no de que ahí te llevaste a tres no yo me lleve cual no también los pueden invitar a que se y se integran inclusive hasta hasta sus propios motoclubs como nace guerreros del asfalto de donde nace el nombre bueno empieza bueno nosotros venimos rodando desde hace ya más de un año éramos un grupo de amigos este hubo una pequeña separación hay de que de ahí hicieron cuatro motoclubs y nosotros como empezaban ustedes nosotros empezamos a rodar y vamos por ejemplo a tres marías a lo que es en poala este varios puntos distintas y distintos puntos de los dinamos éramos un grupo aproximadamente de unos 40 50 bikers de ese grupo salieron cuatro motoclubs y uno de ellos somos nosotros guerreros del asfalto nosotros nos conformamos ya lo que es el quince de octubre apenas acabamos de cumplir un año gracias a dios y aquí estamos rodando no ya cuantos son somos aproximadamente unos 34 motociclistas somos 34 motociclistas este tenemos un logan que es junto nos vamos juntos nos regresamos vaya ese logan que significa que si salimos a rodar y una motocicleta un biker se derrapa o algo o sea es que paramos la rodada y nos regresamos todos juntos qué chingonería de así debería de ser siempre bueno es que de hecho siempre debe de ser se lleva no se lleva se llevó a cabo así en el motocicleta hubo un libro buscar o sea la gente que tiene muchos años está rodando lo puede constatar originalmente todos empezamos como chicas y luego de algunos seguimos con las motocross después vinieron las motos de pista lo las turismo y y se fue evolucionando pero todo ese intento aprendes mecánica porque pues menos auxilio como las chiquitas motos este que se descompone muy seguido todo no antes no era como hoy que tanta evolución y tantas motocicletas rodando entonces eran muy aisladas las motos en muchos casos entonces andabas en la moto y andabas con ansia de conocer gente que tuviera moto no entonces este veías a alguien para por ahí en una moto y te parado y qué moto es esa como este no había muchas motos de título este muy restringida la importación de motocicletas en los años 70s 80s entonces éste destruirlo tu caravela llegué a tener una cara de la 90 este la chiquita y después éste tuvimos una 125 caravela la más grande que sacaban a la 350 y entonces se conforman empiezan con cuántos nosotros empezamos a rodar aproximadamente con 14 bikers con 14 14 bikers pueden el transcurso de este año se fueron agregando 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 y así como tuvimos altas tuvimos bajas también como motoclubs que lógico y aquí seguimos más que nada unidos no tenemos una gran demanda empiezan empiezan ustedes dos a formarlo si de hecho yo casualmente yo me vine a rentar acá al df hace ya unos cinco años en donde vivías en el norte por la salida querétaro con esta punta norte ya que lo tiene su casa gracias y por cuestiones de chamba yo me vine a rentar de este lado al sur cuando empecé a conocerlos justo en un barecillo para echar la chela y la esquina de la casa y bueno de ahí empezamos a ver cómo armarlo cómo empezará desde abajo no desde los lemas desde los lineamientos darle una estructura al mc no para tratar de para tratar de darle un orden y forma no también hasta cuestiones de cómo rodar no tanto en la ciudad como en carretera tratar de tener ese control darle a la gente responsabilidades este tener esos cuidados hasta en la parte de tenemos este cinco o seis mujeres bikers tenemos copilotos que también pues obviamente hay que cuidarlas hay que estar con ellas hay que llevarlas en cuestión de seguridad no entonces también integrarlas dentro de esas responsabilidades hasta cuestiones mecánicas no que las mismas chavos le han metido la mano a la moto o sea y poco a poco ir dándole una 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 identidad al mc tanto de imagen lo que significa el logo como piensa de dónde sale el nombre este una vez así vamos a decidir el nombre de sean que se llamaba guerreros de cardiel ya siente bromas y a mí se me hizo fácil decir es porque no somos guerreros del asfalto y comenzamos a ver en las páginas vimos que nada más se vieron en monterrey y no había ninguna en ciudad de méxico y adelante logramos ahora sí que tienen algo que ver con monterrey no nada que ver nada nada que ver pero tenemos como que la idea así como que tratar de preguntar a ver si nos podemos hacer un capítulo aquí en distrito federal aunque tenemos esa idea pero está hasta esto no se ha concretado y este y así fue que se quedó en guerreros del asfalto comenzamos aquí mi compañero guti que es el vicepresidente diseñó el logo de guerreros del asfalto nos llevó como unos cinco o seis logos mandamos a votación todo porque aquí te voy a comentarnos porque somos presidentes o vicepresidente no podemos ser nada sin que la gente voten no todos somos iguales y aquí se mandó a votación y en este caso quedó como el logo oficial y a todos les pareció correcto no y tenemos gente atrás hay un compañero que se llama chacón que es el encargado de lo que son los estampados mónica es nuestra asistente y encargada de las rodadas y el compañero charly no que es este capitán también de ruta por así que no nomás nosotros hacemos el trabajo no y todos los guerreros porque si los guerreros no somos nadie no claro de hecho el fondo musical que estamos escuchando ahí lo están escuchando ahí en pantalla ustedes en sus computadoras es el guerreros y así es esa es la la canción que bueno entre todos queríamos darle ya un una forma ya de poder expresar ese sentimiento que ya en una canción y bueno este compañero que que acercó a nosotros oswaldo que bueno trabaja tiene su su producción su producción él le hace sus propias canciones nos echó la mano para para poder lanzar esta canción obviamente bueno poco tiempo que estuvo viendo con nosotros el sentimiento y lo que quería la gente y cómo se expresaba de ahí pudo plasmar esta esta canción no tienen algún requisito por ejemplo cuando alguien quiere integrarse con ustedes nosotros no contamos con ningún requisito no importa cilindrada ni la edad que tengas ni ni ahora sí que ningún problema socioeconómico o razón social no aquí en este caso lo que necesitamos nada más esta actitud del chavo este por ejemplo nosotros para poder ser este prospecto necesitamos salgan a rodar unas cuatro o cinco veces después de ahí se les da la playera que es de guerreros del asfalto es la de prospecto y después de ahí brincamos a lo que es este lo que es el parche oficial y todos hacen mediante unos códigos no que tenemos no se les da a cualquier persona los investigamos les pedimos que en sal del lector como ante domicilio tipo de sangre y lo vamos examinando lo vamos conociendo conociendo y si sentimos que todos los guerreros que se este se ganó el parche adelante se lo otorga no sí porque fíjate que es un problema bien grave que tienen la mayoría de motoclubs que todo el mundo a veces se conoce por apodo sí pero cuando llega a ver un accidente oye a la familia es que no tengo el tele como se llama eso no puede se llama fulano y no salen del apodo y cuando llegan a tener el teléfono resulta que no es el teléfono de la familia no es un problema es correcto que es que es muy común si es correcto nosotros somos nuevos y en base de esto también nosotros contamos con lo que es este un listado de lo que es dirección teléfono tipo de sangre y cualquier emergencia a quien le podemos llamar no porque si nos ha tocado de repente que nos derrapamos y luego china que le marcamos o más o nada más que nada ya conocemos los domicilios de cada uno de los integrantes y también cuando salimos a las pedas o a las rodadas tratamos de que cuando llegamos al punto ya de cada quien de su domicilio sabes que reporta a ver si llegaste no porque muchos motoclubs es como que lo dejan así como que en el dilema de que ya llegó pero no saben si llegó bien el baile a su domicilio no si es un problema muy común hasta donde han viajado yo en mi caso soy uno de los de los que resalen a rodar más lo más lejos que salió de rodar es león ahorita fíjate colutla tenemos un compañero que se llama isidro se puede decir que es nuestro nómada él sale a rodar seguido ando está viajando ya por lo que es puebla ha ido varios eventos y los demás compañeros también han ido no sea a yecapixtla y este cuernabaca varios puntos de la ciudad de méxico no también si rodadas cercanas más que nada este lo que pasa que ha habido percances ahí con las motocicletas con las motocicletas perdón este fallas mecánicas a ciertas circunstancias y no puede ir la banda no pero tratamos así que de sacar el nombre adelante de guerrero del asfalto y con todo el corazón ya que seguirle dando no lo que nos falta que están muy bonitos cerca y hay mucha gente que a veces digo que también es válido que empieza uno empieza uno aprendiendo y a veces hay ese temor de salir lejos si aquí cerca lo que pasa es que casi todo el mundo se concentra en tres marías este pero por ejemplo este de un lugar de paisajes muy bonitos es llenando cerca por atrás este rumbo a cuadra y agarrar por atrás para entrar a darle toda la vuelta a lo que es el popo y cruzar este precisamente y su carlos un poquito más para acá y este y es una rodada como de 350 kilómetros que no es este o sea no es muy lejana en en teoría pues porque no sale uno del mismo estado pero es una rueda muy bonita y es una que tiene todo tiene carretera brechas en buenas condiciones y es bonitas curvas es padrísimo y qué anécdotas les ha pasado cuando han salido a rodar juntos porque hay buenas y hay malas si de todo toca en todo mira hace hace bueno hemos tenido rodadas solas como motoclub y ya con otros mcs hace poco fuimos a con el buen alfred recuerdas que subimos a los dinamos hasta nos llevó el huella hasta mero arriba un kilómetro caminando en las piedras y quería su medalla de excursionista entonces bueno íbamos varios mcs y ya sabes cargando comida y en los cascos tuvimos que pasar por un tronco y en el río se cayó una compañera que las chelas salían volando pero al final llegando hasta arriba bueno hicimos este carnes como se pudo no había tortillas pero bueno lo que alcanzó bueno en el río se nos fueron este como no sé dos ix flotando 15 anda acaban las chelas porque la cuando se cayeron todas se fue en el río pero mira es algo es algo bonito poder salir con con otros mcs y compartir esas experiencias no digo nos agarró lluvia de regreso pero todo a gusto muy padre por el padre la lluvia en el motociclismo simplemente otra forma de ver el paisaje exacto si hay valoras no si hay cosas cuando valoración por ejemplo en este caso viente con lutla que vaya gente va y quería en el evento se tapaba y decíamos y en este año pues digo que van a cumplir ahorita en un ratito vamos a practicar de su evento cómo va a estar y qué va a haber también ha habido lágrimas este difíciles sí bueno de hecho como toda persona pasamos o hay gente que pasa por momentos difíciles sí gente que a lo mejor no está conforme o de acuerdo siempre con todo cada cada quien tenemos este cada cabeza es un mundo sí maneras diferentes de pensar y a lo mejor no están de acuerdo no pero tratamos de que todas las opiniones de la gente de los integrantes del mc sean escuchadas no y generalmente lo ponemos a votación todo no para que no haya alguna cuestión de favoritismos o de darle más peso a otra cosa que a veces es malo que crees que no se nos ha funcionado bien porque no hay protagonismo no porque muchas veces que le ocasiona es que el presidente es el que manda y aquí es lo que yo digo no aquí es aquí es aquí es al revés no pero por ejemplo en los casa allí tengo un reglamento que dice el artículo 1 el precio tiene la razón y tres en caso de que alguno de los integrantes de los casos el artículo 1 y 2 y hay como 16 nosotros que realmente tiene uno que dice y aquí no se permiten protagonismos salvo el del presidente para que no haya falla nosotros lo que integramos fue una serie de delineamientos y códigos biker donde se les expuso a toda la gente todo a partir de todas las enseñanzas que hemos tenido claro tanto en cuestiones de comportamiento este de actitudes de respeto a otros mcs de respeto a las rodadas a la formación a las obligaciones que tiene a las mujeres igual a las mujeres porque también ha habido casos pero bueno todo eso lo plasmamos tanto el rubro como hasta sanción y retiro de parches no depende de lo que déjame decirles que va a ser su aniversario hay varias cosas que todavía tenemos que platicar con ellos así es que no se retiren vamos un corte y regresamos esto de rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook punto com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers estoy rodando donde entro lo que es porque eso empezamos a su programa rodando rodando por la vida quiero decir que este es un programa abierto aquí está guerreros del asfalto este han escrito algunos motoclubs que porque no los invitamos que ellos quieren participar quieren venir nosotros no tenemos ningún problema de hecho pueden escribirnos a qué correo ese bankers rodando por la vida arroba con el punto com ahí se le recibe barra lo checa lo revisa él está coordinando junto con el con vampiros de cualquiera puede venir cualquiera y cualquiera amigos enemigos o yo no tengo problema con nadie para que puedan venir con todo el respeto del mundo y aquí se les va a dar el tiempo como se les está dando a los muchachos y no se les está cobrando un solo centavo la intención chicos es un espacio libre que nos está dejando como bikers que nos están abriendo la oportunidad de que aprovechar estos medios chavos porque si no imagínense que no los va a abrir no pues esa es la idea no ahora yo tuve la oportunidad de tener el primer acercamiento con ustedes que para mí fue un verdadero honor porque muchas mucha gente ha tenido el mal concepto este no me gusta hablar obviamente de mí porque se llama lo pero mucha gente piensa que soy muy mamón que soy una persona que a la gente la veo bajo muchos inclusive me dicen no es que a todo mundo lo ves como piojoso no es cierto o sea ellos me trataron el día de la junta de presidentes y se acercaron y dije oye podemos venir pero por favor claro sin problema no obviamente ya estaba advertido que no podría ser una mamá tenemos la junta de presidentes tenemos la junta de presidentes como vieron ustedes esta esta es que como ven el concepto de presidencia yo estuve desde la primera junta estamos presentes de la mera junta que hubo en revolución de hace como unos seis meses ahí estamos presentes cuando no podemos asistir así este guti pero ahí estamos ahora sí que abanderando así que los los primeros puntos para para dar el pro de la seguridad y la hermandad no sí pero cuáles son tus impresiones del grupo o sea como como viste el manejo del grupo como viste la participación de los motoclubs en fin creo que al final es un espacio que se está organizando y se está este tomando control como dicen de la parte de tanto de seguridad como de tratar de quitar todas esas mañas del motociclismo no de que de querer quitar esa mala imagen que que cierta gente puede o genera dentro de de este ambiente y si creo que es algo importante para los mcs contar con ese con ese grupo con ese apoyo con esa con esa plataforma no con ese espacio de comunicación y de enlace este hay algo que que siempre es este importante recalcar no yo nunca descalificó otros movimientos que estén en pro del motociclismo todos desde su trinchera y desde su ideología si hacen algo por el buen motociclismo es bueno y se les aplaude no ya está en la decisión de cada quien estar en uno o en otro grupo sin embargo en presidentes unidos creo que hay algo que es muy importante que debemos destacar no que es precisamente la parte del compromiso se dice lo que está buscando es que haya un compromiso si de las gentes que tienen el liderazgo sobre otro grupo de gentes que son los motoclubs con el objeto de que se puedan unificar criterios de que podamos en un momento dado hacer cosas en pro del motociclismo y construir a estos son las cosas que luego el quiere sí pero no les salen a medio discurso ya salía No, pero ya fuera de broma, creo que es una plataforma de comunicación, de enlace, que ojalá y no le demos una luz, ojalá y de veras sí existe el compromiso de todos nosotros, porque sería algo muy útil el que cada vez que alguien tenga un incidente, alguna necesidad de apoyo real de los demás, se puede contar con un grupo organizado que esté atrás de nosotros. Sobre todo que no existe un presidente o presidente, sino que son todos, todos tienen el mismo valor, por ejemplo, motoclubs que tienen a lo mejor 8, 10, 15 años formados, y a la hora de estar en la mesa de presidentes tiene exactamente el mismo peso que motoclubs jóvenes, por ejemplo, que van a cumplir un año, ¿cuándo? El 26 de noviembre es el aniversario, hay tantos invitados, y fue ahora en octubre, justamente apenas... Es correcto, nosotros acabamos de cumplir un año, hace el 15 de octubre, creo que aparentemente, creo que es hoy, a Fantier, y cumplimos de un año, pero nuestro aniversario es el día 26 de noviembre, la salida es a las 3 de la tarde de lo que es las estas de SU, para salir a las 4. Nuestro aniversario va a ser plasmado en el domicilio del kilómetro 22 y medio, de la México-Cuernavaca, de la Libre, están invitados, son 5 minutos de lo que es el camionero, ahí es un terreno amplio, vamos a otorgar seguridad ante la rodada y ante el evento. Ahí están ya sus escritos. Y aparte, recuerden que es 100% familiar, y ahí está nuestra documentación que trajimos aquí para que nos apoyaran aquí en el espacio. Es una cosa importante, cuando el presidente, dijeron, cuando se vaya a hacer un evento, que estén los escritos dirigidos a las autoridades, para que se cuente con seguridad, se cuente con todo lo que sea necesario, para que la gente pueda disfrutar de un evento, de un aniversario, al nivel que realmente merece. Sí, es correcto. Lo que pasa es que es un aniversario de nosotros, va a ser familiar, puedes llevar desde niños hasta un viejito, si quieren, a la edad, cualquier edad. No pasa nada, vamos a tener grupos versátiles, grupos de rock, DJs, norteño banda, vamos a tener a la zona gris con la R, va a estar cantando la canción de Guerrero del Asfalto, y adelante, ¿no? Y el evento, más que nada, es para ustedes, no es para uno mismo, es para ustedes, ¿no? Sí, es para todo, ¿no? En fin de cuentas, todo el mundo, de una u otra forma, buscamos diversión, buscamos pasándola bien, buscamos pasándola a todo dar. Creo que se está salvando mucho, creo que estamos avanzando con esta unión. Sí, y de hecho, justamente ahorita, el hecho de que nosotros, como MC nuevo, o de recién origen, nos acerquemos a MC, es que ya tienen años haciendo esto. Claro. Saben cómo estructurar, cómo comportar, cómo salir a rodar, que es muy importante. Pero es que aquí, te voy a decir, algo que yo creo que es el, ¿cómo se llama? el punto que realmente empezó a generar un deterioro en todo esto del motociclismo, ha sido precisamente la soberbia con la que muchos nos llegamos a manejar, ¿no? O algunos, este, motoclubs, por la antigüedad, por el número de elementos, por la presencia que tienen en tal o cual zona, ¿no? Entonces, empezamos a ver a todos nuestros hermanos o compañeros motociclistas por encima del hombro, y ahí es donde, donde los descalificativos, los comentarios ácidos y demás se generan, ¿no? Y una de las cosas que estamos también buscando en Presidentes Unidos es precisamente esa parte, ¿no? Esa parte de equidad, de igualdad, de olvidarnos de la cilindrada, porque todos o la mayoría, si no nacimos en una cuna de oro, tuvimos que pasar por todas las cilindradas, ¿no? Y a veces se reconoce más hermandad en la gente que no tiene muchas posibilidades y con la que estamos a veces empezando, a veces hasta limpiando las bujías que ya alguien desechó en una afinación para ponérselas a nuestras motos, ahorita ya no les tocó, ya casi no hay las famosas distribuidores de platinos, pero puta, tenía uno que andar con su lijita en la bolsa para andar lijando después de cada ranconcito los platinos, y era eso lo que realmente te generaba el amor a tu máquina y el compañerismo, ¿no? Pero fíjate que yo creo que ahorita, en presentes unidos, aparte de que ganas muchas cosas, primero, nos conocemos todos, segunda, ahora, en presentes unidos, por si no están más o menos enterados, ya somos casi, oficialmente como 40, no, no, ahorita hay 62, 62, 62, calculando, y eso no es cierto, pero calculando que fueran 10 por MC, estamos hablando de casi 700 personas, o sea, quiere decir que en tu evento ya hay 700 personas seguras, por moto, más aparte el acompañante, más aparte el premio, para que se den una idea de cómo se viene manejando esto, ¿a qué voy? A lo siguiente, yo vi por ahí un comunicado hace, no creo que lo hayas visto, Varas, yo vi un comunicado de, de un, de un, de un, de un, de un, de un, híjole, puedo, me permites, es que me siento, ya, manéjate más mesurado, de un caballero, mi abuelita no ve el programa, no ve mi abuelita, pero, me dice que eres un letero, no, ¿yo puedo? ¿Me dan chance? Abuelita, está para decir, abuelita, está para decir, me permites en tu casa, de un pinche mugroso, pinche naco asqueroso, que sale con que el presidente, estaba haciendo negocio por vender los parches en 150 pesos, quiero decirte naco mugroso, primero cuida tu diabetes, wey, porque te vas a morder de un pinche coraje, dos, los precios que maneja presidentes, son acordados por todos los presidentes, es que estoy mal, exacto, 150 se acordó el de presidentes, para papelería, ponchados y tener reserva, y el de los elementos se acordó en 50 pesos por parche, es correcto, presidentes, no maneja ni mafias, ni robos, ni nada, eso es de lo que estamos hartos, yo te voy a dar un buen consejo, naco mugroso, cuida tu diabetes, lávate el hocico, porque está lleno de sarro, y aprende que un biker, somos personas que amamos esto, no andamos estafando ni robando, eso es por lo que hicimos Bikers Unidos, por eso mismo. Ok, pero a ver, lo que pasa, es que si puede, la gente a veces pensar, que hay un negocio, pero tú dices, ¿por qué? Todos sabemos que ese parche, en realidad no vale eso, ya lo sabemos, o sea, lo que pasa es que esos 150 pesos, no te voy a cortar la idea, todo mundo, pusimos el costo del parche en mesa, dijimos, este, este costo, vale 33 pesos, eso es lo que vale el costo, ¿es correcto? Sí. Nosotros queremos proponer, que suba el costo a esto, para que tengamos, una cantidad, una reserva, se puso en mesa, y todo el mundo votó, que estábamos de acuerdo, ¿es correcto? Sí. Ok, sí, adelante. Sí, o sea, ese, o sea, no es el, porque sí, cualquiera puede decir, oye, esos parches deben de valer 50, o 60 pesos, ¿por qué están cobrando 150? Bueno, se estaban cobrando 250 pesos, precisamente, porque como estaba en un arranque, en un inicio, todos acordaron, que se iba a poner un costo, un poco más elevado, para que hubiera, pero todos, sí, sí, todos, un stock de parches grandes, para poder hacer, un tiraje, un pedido más grande de parches, bajar los costos, pero aparte, empezar a crear, ya, una reserva, un fondo, de presidentes unidos, para eventos, o para alguna cuestión, donde se requiera, este, la parte económica, para promover el grupo, no, no es para la bolsa, o sea, sí, pero, eso lo podrían haber explicado, sin haber insultado a la gente, pero yo no insulté a nadie, pero es que el problema, lo que pasa, es que hay gente que no se acerque, y nada más andan a opinar, la información es mala, porque de hecho, ese quedó entre todos, todos votaron, que iba a ser 150 por parche, para tener un fondo, sacar papelería, sacar ponchados, y este nada más, es el de los presidentes, porque muchos hacen uno o dos, el de los demás elementos, para lo mismo, para que salga papelería, y tener un fondo, de 35 nada, se le subió 15 pesos, pero todos están conscientes, de lo que cuesta, y de lo que se estaba cobrando, pero, ¿sabes qué es lo que sucede? que como aquí, ya no hay negocios, aquí todo es transparente, y se maneja, a lo mejor es, este tipejo, pensó, o está pensando, que se le está quitando el negocio, porque el tipo, sí estuvo estafando, sí estuvo robando, y sí le estuvo viendo la cara, el motociclismo, obviamente, se le acabó, punto, se le acabó, ahora, todos estamos en contacto, todos hablamos, todos platicamos, y todo lo ponemos en mesa, entonces, si tú que me estás viendo, presidente, de algún motoclub, y quieres integrarte, a presidentes, unidos, quiero decirte, aquí no hay mafias, aquí sí cuidamos, a las familias, transparencia, aquí habemos transparencia, aquí podemos ir a los eventos, con todo el respeto, y con toda la seguridad, y al primer, persona, nombre o apellido, que empiece a hacer un desmán, en algún evento, presidente lo saca, ya hemos vetado, a varios, que ya no se paran, en los eventos de presidentes, por rateros, por conflictivos, por problemáticos, eso no lo puse yo, pero era una actitud, que no es, la que se espera, de gente, que esté en el motociclismo, que estafan a la gente, que ya hicieron, un modus operandi, de estar pidiéndole prestado, a todo mundo, con el pretexto, de alguna enfermedad, que sabemos que no tiene ninguna, o que se les descompuso la moto, y apagusando, de la fraternidad, no faltó quien, bueno pues, ten 500 pesos, o se le apoyaba con algo, como una forma de ayuda, hasta que se cayó el teatrito, de que era una forma de vivir, estafando, y se jodían para la gente, al hablar por ejemplo, de la diabetes, no estoy, menospreciando a nadie, que tiene esta terrible enfermedad, o sea, ahí es una, es una terrible enfermedad, me explico, y de veras, siento mucho la gente, que tiene estas enfermedades, que le echa muchas ganas, y que tratan de sobresalir, pero una persona, que nada más está haciendo corajes, viendo a ver que hacemos, porque sabe que se le acabó el caldo, se le acabó el negocio, entonces, por eso vuelvo a repetir, mejor cuida tu diabetes, ya no hagas corajes, ahí ya mira, y fíjate, me estoy viendo bonito, de hecho, fíjate, te quiero tanto cabrón, fíjate, vende, wey, te heches, Es enamorado. Véanme, véanme, véanme. Grábenme, cabrón. Eres una basura. Mira, hermano. Te quiero tanto, güey, que voy a hacerte un gran favor. Te voy a recomendar, porque en el Teatro Ofelia Medina, se va a presentar Blancanieves y los Siete Enanitos. Yo te voy a recomendar para el papel de tontín. Aplaudan, pendejo. Sí, caro. Sí, caro. Oye, vamos, se quedan en el otro bloque. No vamos a seguir platicando del evento de Guerrero. Aplaudan. Ok, ya es que hablara bien, güey. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. Ya, fuera de verdad. Digo, no tiene caso que estemos menospreciando a nadie. Nadie está menospreciando a nadie, güey. No, no, al contrario. Yo creo que... Nadie está menospreciando a nadie, güey. Mira, dentro, te voy a decir, dentro de lo malo que pudiera haber hecho... ¿Qué es el link? Es que acaba de llegar el link. Dentro de lo malo que pudiera haber hecho a alguien o lo que fuera... ...Bien que mal, él también llegó a hacer o hizo cosas buenas, creo yo, por el motociclismo. Bueno, estamos hablando de la misma persona. Ah, no, no, yo no sé quién se hace güey. Bueno, y este... Digo, nadie somos ajenos a cometer errores y todo, pero yo creo que no es bueno estar hablando tanto de los errores, sino hay que hablar de las cosas que pueden ser propositivas. Mira, si yo pudiera hablar abiertamente, porque yo sí conozco perfectamente cómo está ese rollo, pero perfectamente, te puedo asegurar que si tú pones lo bueno, yo te pongo lo malo y está de este tamaño. Puede ser. Y te puedo hablar de todas las familias que ha destruido, de todas, y a todos los que ha robado, y a todos los que ha estafado, y a todos los que... a los cuales se le ha visto la cara. Y cada 50 mil pesos que se echaba a la bolsa, por las rodadas del cáncer y de los perritos y todo eso, que le bajaban recursos 50 mil pesos, ninguno, ni el señor, ni el señor, ni el señor, ni nadie, vio ese dinero. Y cuando alguien se estampaba, o cuando había un accidente, el tipo le valía madre. Eso me consta porque yo lo vi. A mí nadie me lo puede practicar. Pero no voy a perder el tiempo hablando de basura. Vámonos al siguiente corte y regresamos. Estamos en... Rodadio por la vida. Sigue escuchando Rodando por la vida. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. 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 Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Rodando por la vida. Un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida. Gracias por quedarse otro bloque más aquí con nosotros. Gracias por la situación. Y qué biche desmadre que traemos. Oye, te fuiste a la Huasteca Potosina a rodar. Sí. Ya le digo, dándole un giro, un cambio a todo este tema. Porque te voy a decir algo. Sí, tú y la... Es más, mira, voy a verme bien buena onda. Aquí va a estar una silla. El próximo programa va a estar una silla desocupada. Y que vengan. A ver si tienen los pantalones. Porque yo sí conozco la historia. Aquí va a estar la silla desocupada. Vamos a ver hasta dónde. Hasta dónde. ¿Quién es el hablador? ¿Dónde está la Huasteca Potosina? Sí, es bueno dar siempre el derecho de réplica a las personas. Ahí está la silla. Bueno, fuimos a... El viernes fuimos con un grupo de personas. Al final regresamos un grupo de amigos. Lo digo yo porque ellos ya eran amigos de antes. Hacieron el favor de invitarme. Como siempre, pues digo, va uno abierto, perceptivo, aprendiendo de la gente. Porque en esto nunca deja uno de aprender. Fue una rodada muy interesante. Tuvimos todo. ¿Tuvimos imágenes? Sí, por ahí estaba un video de esa rodada. Vamos viendo el video y vamos comentando algunas cosas. ¿Quién es ese chavo? Es el que llevaba de camarógrafo. ¿Quién es ese muchacho? Lo llevaba sentado en el tanque. Sí. Se pasa que... Recorrimos la... Es una chulada. La Sierra Gorda. Recorrimos la Huasteca Potosina. Una chulada de esto. Vean nada más. Ese paisaje es una cosa increíble. Este... El calor sofocante. Pero digo, es parte de lo que genera todo esto, ¿no? Fue una rodada bonita, familiar. Donde creo que todos nos divertimos. Hubo buceo. Hubo tragos. La... Media Luna, ¿no? Sí. Se festejó un cumpleaños allá en Río Verde. Hubo guerra de pasteles. Por ahí también hay una imagen. Este... Todos empastelados. Sí, sí, sí. Estuvo buenísimo, ¿no? Y la verdad es que... Eso que es. Ahí lleva los estrobos, ¿no? Sí, lleva los estrobos porque se iba a parar. Y ahí es una parte que agarramos también de terracería. Ahí está en la guerra de los pastelazos. No mames. Ya tiene pelos en el violín. ¿Por qué andan así, güey? No mames. No, es parte del relajo. Y es parte de disfrutar con los amigos. Las cosas que a veces no tenemos chance de hacer por trabajo, por muchas cosas. Cuando tú te sientes a gusto con las personas que te rodean y demás, es cuando puedes sacar ese niño interior, ¿no? Y es cuando te diviertes, te ríes, no necesita ver ni drogas, ni mucho alcohol para que te lo pases. No necesita ver, ¿qué? Ni drogas, ni mucho alcohol. Exactamente. Ahí te va el mensaje, pinche enano mugroso. Entonces, se la puede pasar uno bien. Fueron familias, obviamente no en la moto. Llegaron separados por las condiciones de carretera y demás. Fueron en vehículos. Pero hubo un papá, por ejemplo, que rodó con su hijo en su moto. Hizo la ruta. O sea, creo, veías tú la satisfacción de ambos, ¿no? Porque el que compartas también a veces con los hijos ese tipo de experiencias, de vivencias, todo. Esos sí son recuerdos que se quedan para toda la vida, ¿no? Sí, fíjate que es una de las cosas bien padres. Yo lo veo en muchos amigos, no sé si les pasa a ustedes, que siempre vas a una rodada, toman las experiencias, todo. Y a la siguiente rodada o al siguiente cumpleaños o aniversario, siempre platicas de esa experiencia. Sí, de esa rodada. De esa rodada, de qué sucedió, cómo sucedió. Y siempre lo he dicho, cuando el momento es tenso, al otro día dice anécdota. ¿Estás o no estás de acuerdo? Sí, momentos inolvidables en cada rodada. Hay un punto así como clave que te hace siempre estar recordado, ¿no? Sí, muy padre. El 26 de noviembre, acuérdense, está el aniversario, ¿ve? Guerreros del Asfalto, Ciudad de México, adelante. Van a ser independientes, motoclubes. Están cordialmente invitados. A lo que son las 3 de la tarde en las atas de SEU. La salida es a las 4 para estar en el kilómetro 22 y medio de la México-Cuernavaca. Y los que están en otras partes alrededor, por ejemplo. Van a venir gente de Toluca, gente de Puebla. Y los vamos a esperar en un cierto punto, a tal vez hora. Está más o menos coordinada gente de Guerrero del Asfalto. Y van a llegar al punto de reunión que es en SEU, ¿no? En SEU. En SEU. Van a llegar. Allá en el evento, ¿qué va a haber? ¿Cuál es el programa? Vamos a tener comida, obviamente para los invitados, quizá en dos tiempos. Al inicio del evento, poquito más tarde, va, para bajar la peda. Ándale. Vamos a tener la parte de música, los grupos que tenemos. ¿Grupos conocidos o son gente que le está echando las ganas? Nosotros lo que hicimos fue tratar de integrar a chavos que van empezando. ¡Qué padre! Y que tengan la oportunidad. Eso es muy padre, muy padre. Tengan la oportunidad de expresarse y de darse a conocer, ¿no? Ajá. Tenemos este... Bueno, va a haber grupo de... Va a haber un DJ, va a haber un grupo de banda, de rock. Todos estos costos, estos costos que están... Que tuvieron para hacer este evento, me supongo que los pusieron ustedes. Sí, lo que tratamos de hacer nosotros, digo, de manera interna, fue este... Meter cuestiones de donación, por ejemplo. Ajá. Cosas que no utilicemos a venta. Y eso se va a los fondos. Ok. Tratamos de meter, este... Una cuota semanal, nosotros mismos, para estar dando. Hay gente que puede dar más, otros menos. Ajá. Pero todo se va juntando para poderlo sacar. De ahí, con la gente que vamos a tener la cuestión de comida, o va a haber gente que también va a estar vendiendo artículos, con ellos, por ejemplo, nosotros no les pedimos ninguna cuota. Lo que vamos a hacer es, ok, tú tienes, este, no sé, artículos. Vendes ahí, nos vas a donar a lo mejor 5 o 10 artículos y los vamos a rifar. Ah, ok, ok. Para los invitados. Eso es para que sepan, los que nos están viendo, que no tienen a veces idea de cómo empezar a hacer una venta. Esa es una buena forma. Hay muchas cosas. Hay, desde buscar el patrocinio, por ejemplo, de las cerveceras, de las vendedoras de refresco, para que los apoyen, por ejemplo, con carpas, con sillas, con mesas. Este, la otra parte, como tú, atinadamente lo dijiste, pues el reciclado, ¿no? De lo que tenemos. Claro. Para hacer el evento y demás. Sí es importante que cuando hacemos un evento de este tipo y sobre todo el primer evento, lo hagamos muy bien. Es más importante. Sí, ¿por qué? Porque eso siente el precedente para la gente, para que vaya el siguiente año y demás. Además, no está mal que en ocasiones a la gente que va a participar como vendedor, ¿sí? Se le pida una cuota. Pero si ustedes lo que están pidiendo en lugar de esa cuota es donación de artículos, pues va a ser un evento que se va a vestir mucho. ¿Por qué? Porque la gente se va con la satisfacción de que hubieron muchísimas rifas. Sí, porque también aparte de eso, este, vamos a... O concursos. Nosotros vamos a otorgar parches conmemorativos, vamos a entregar cintas de guerrillas del asfalto. En este caso, lo que estamos recaudando en el transcurso ya de un rato, este, vamos a tratar de comprar aparte artículos y regalarlos, ¿no? A la banda. A lo mejor vamos a poner, no sé, un símbolo en algo que demos y en base de eso se meta la tómbola y se llevan el premio, ¿no? Y más que nada el evento, vamos a tratar de que sea no gratuito al 100%, ¿no? Pero sí un 70%. O sea, pensamos dar comida gratis, este, bebidas alcohólicas gratis hasta morir, otra vez como otro bajón para los que sean medio borrachines, este, dar de comer otra vez, o sea, tratar también del equilibrio, ¿no? ¿Va a haber alguna venta de algo? Bueno, va a haber... O sea, a ver, pero no tienen entonces cuota de recuperación, o sea, no tienen una cooperación para el evento. Sí, nosotros tenemos cooperación entre los bikers, la mesa directiva tenemos un cierto costo nosotros que tenemos que dar. Por eso, esa es la parte de ustedes. Sí, es de ellos, pero no vas a tener para los motoclubos, motos que entren en una cuota de recuperación, es todo gratis. Casi va a ser al 100%, ahí nada más ahora sí que los que vendrían ganando serían ahora sí que los productos que vendan, los de las carpas, en este caso la de la dueña del lugar que nos rentó el espacio, este, ella va a vender la bebida alcohólica. Ah, ok. ¿Para qué? Para que nosotros tampoco, nosotros estamos tratando de hacer todo claro, para tratar de detener problemas ahí con efectos. No, además digo, todo es real, o sea, digo, si tú estás haciendo un evento, yo digo, el que comentábamos en Presidentes Unidos, el que avisa no es traidor. Sí. Sí. Oye, ¿sabes qué? Si se va a vender la bebida alcohólica, pues está bien, el que pueda va y lo paga y se acabó. Sí, nosotros pensamos dar, este, unos momentos de shots, vamos a dar, este, bebidas, varias bebidas en varios puntos, este, y vamos a tratar de que sea casi totalmente gratuito, ¿no? Hasta nuestras posibilidades. Una cuota de recuperación como tipo, paga tu boleto de entrada, no va a haber para los MS, o sea, son bienvenidos y va a haber, este, comida gratis y va a haber puestos donde la gente venderá sus tacos. Ok, y hay que recordarle a la gente, este evento es por la carretera México-Cuernavaca, ¿La Libre? La Libre, sí. Kilómetro 22 y medio. O sea, es de Topilejo, ¿no? Antes, mucho antes de Topilejo. Tengan cuidado también los que van a asistir y demás, porque sí, en fin de semana es una carretera transitada, muy llena de tráfico también de motos, y si toman, pues, preferible, aguántense un ratito hasta que sientan mejor para bajar, porque... Sí, nosotros tenemos planeado en este caso de ver, este, tenemos una estrategia de ver si vemos un biker muy tomado, ¿sabes qué? Mira, si quieres deja tu motocicleta, te doy un consejo, les voy a dar un consejo. Bienvenido. Tengan ahí dos o tres candados de disco, si ves a alguien que ya está tomado, póngale el candado. La semana pasada hicieron esa propuesta que se hizo muy buena, de ponerle el candado. Sí, sí, nosotros tenemos la propuesta de ver así, y a todos los presidentes que se están acercando conmigo directamente, les estoy comentando, mira, si uno de tus bikers está tomado, puedes dejar la moto con confianza o puedes acampar ahí en el punto, la acampada no tiene costo, ¿no? Es totalmente gratis. Baños, todo va a haber. Todo va a haber baños, va a haber área de camping, va a haber zona para niños, o sea, vamos a tratar de tener un ambiente agradable, ¿no? ¿Cuánta gente espera? Aproximadamente nosotros tenemos planeados 700 personas en el evento, vamos a dar 250 parches a los primeros, después vamos a dar 100 cintas del motoclub, y más que nada, pues para que se la pasen a gusto, ¿no? Y nos acompañen, porque hay veces que vas a los eventos y te dicen, ¿sabes qué? Te va a dar comida o te va a dar tu parche conmemorativo. Y a mí me ha tocado personalmente que me molesta de que si tú das por un parche, porque pues es como un triunfo, un trofeo para uno, no te lo da, ¿no? Nosotros lo queremos dar visiblemente para que sepan que sí se dieron los parches correctamente, ¿no? Fíjate, ya ves que va a haber también un evento ahí en Teotihuacán. Teotihuacán es la próxima semana. Yo le dije al organizador, oye, ¿por qué no vienes? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué no vienes? Pues para que nos platiques de tu evento, qué seguridad van a tener los bikers, cómo va a estar. Pues no. No, no, de hecho, yo lo comenté en Presidentes, yo, yo, Trejo, yo, en lo particular, ese evento no lo recomiendo. Motivo, por ejemplo, esto, esto, sí es dar la cara. Estamos hablando claramente de qué es lo que va a haber, estamos viendo el esfuerzo de un grupo de biker. Claro, que vale la pena. No, y además, digo, estamos viendo hasta los alcances que tuvieron para hacerlo. Todo lo que hicieron para hacerlo. Y es un evento que también, ojo, señores, muchos organizadores de eventos bikers no son bikers. Sí, eso ya lo habíamos comentado. Entonces, pasan por alto muchas cosas y está ante todo el afán de lucro. Aquí lo que estamos viendo es un... Pero el que avisa no es traidor, o sea, sabes que yo no soy baque, voy a ser... Sí, 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 pero aquí, aquí estamos viendo el esfuerzo de un grupo de gente que le tiene un cariño a sus colores, a su motoclub. Estuvieron trabajando un año para hacer este evento. También los que vayan, no se lo echen a perder con tonterías. Es un evento para pasarla bien. Yo creo que ahí ya está muy claro. Ya están ahí, a ver si me permites. Ahí están ya, mira. Digo, ahí están. Ahí están ya los oficios. Ahí están. Para que haya seguridad y todo en la carretera y demás. Quiere decir que si a alguien se le ocurre hacer una estupidez, en ese momento va a ser detenido y va a ser presentado. Y obviamente ahí ya depende la sanción, porque muchos se las gastan diciendo, este... Ay, no te preocupes, nada más vas a pagar una multa, ¿no? También se puede inclusive hasta meter al reclusorio. ¿Me explico? Sí, dependiendo de las asociaciones, están armados y todo. Esto es organización. Sí, claro. Y es una forma de prevenir precisamente el que... Pues, a veces no tenemos en consideración el esfuerzo que hizo la gente por hacer un evento. Y se nos hace fácil hacer tonterías. Es que, ¿sabes qué? Es precisamente la importancia de este evento. Porque aquí estamos viendo el esfuerzo. Aquí estamos viendo lo que le está diciendo. Sí, nosotros, este... Es un grupo joven. Nosotros, ahorita, los bikers que no han podido salir es porque están juntando la lana. Este, tenemos aproximadamente dos meses sin salir. Pero muchos nos catalogan como que ya nada más van a pedas. Es negativo. A lo mejor tenemos cosas nosotros internas que no queremos ventilar. Te digo una cosa, mira. Eso es algo que hemos tocado mucho aquí, ¿no? A veces los motoclubs ya acaban en el grupo de la borrachera y no en el grupo de la rodada, que es realmente lo que es el auténtico motociclismo, ¿no? Claro. Podemos convivir, podemos departir. Vuelvo a reiterar, por ejemplo, lo que yo vi este fin de semana, ¿no? O sea, iba yo con un grupo de gentes bien, gente de trabajo, gente profesionista, con su familia. Este, no niego que nos tomamos todos alguna vez, dos, tres cervezas por calor. Pero estuvieron a punto de pagar la novatez, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, más bien no ellos, yo. Yo porque, digo, estaba acostumbrado a ir con mi motoclub y demás. Y hay ciertos códigos donde nadie se jala, hasta que se jalan todos. Sí. Y tratando de quitar la moto ahí en Tamazuchale, ¿no? Entonces. ¿Aguas ahí? Sí. Está ahí, este, pues fue algo, yo creo fortuito, no sé. Ahí me quitaron el sensor de presencia de la moto sin que yo me diera cuenta, pensando que era la llave de la moto. Y trataron de robarla y no la podían echar a andar, ¿no? Y yo no podía echar a andar la moto porque no tenía el sensor. Y, este, pues ahí te diste cuenta que la estaban tratando de quitar y ya todo el motoclub se había arrancado. Y yo era como loco buscando el sensor de presencia y... Esco, es, 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 eso que tú mencionabas. Juntos salimos, juntos regresamos. Sí, eso siempre es. Esa es una regla de oro para protegerse todos. Miren, les voy a, les voy a platicar el origen de esa frase. Yo le empecé a decir hace 10, 15 años por amigos que estaban en el ejército israelí. Sí, ellos tienen esa frase en sus fuerzas especiales. Juntos llegamos y juntos nos vamos. ¿Por qué? Cuando se hizo la toma del aeropuerto de Entebí, en África, que tenían a varios israelitas en el aeropuerto y todo, este, en lo que todas las acciones diplomáticas deliberaban cómo se iba a hacer para negociar los rehenes y demás, Dímelo, no, espérame, dímelo después de esta pausa, porque si no se te va a venir el corte. Regresamos, estamos aquí en su programa Rodando por la Vida, regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida. Nos quedamos en la frase que viene de Israel. Sí, esa frase, esa frase, esa frase me gustó mucho y yo la empecé a usar y ahora me da mucho gusto ver que mucha gente la maneja. Esa frase viene de las fuerzas armadas de Israel, de un grupo de operaciones especiales que se denominaban los gansos salvajes. Sí, y entonces eso fue cuando se toma el aeropuerto de Entebí en Uganda, cuando estaba como presidente Idi Amin, que era un loco, un dictador, y estaba aprovechando ese conflicto que había con una toma de rehenes por unos terroristas libios que aterrizaron ahí para estar negociando ante... Tenía todo el mundo, la atención de todo el mundo ahí. Y el gobierno de Israel, este, pues tomó la decisión de que dije, bueno, yo no puedo esperarme a que deliberen, a que piensen, a que sanciones, a tener a mi gente ahí por tanto tiempo y demás. Y se designó a ese grupo especial para el rescate de esa gente. Vaya. Fue una operación que se fraguó en muy poquito tiempo, tuvieron muy poquito tiempo para practicar, para hacer la toma del aeropuerto, porque además estaba custodiada por el ejército de Uganda. Y, este, finalmente hicieron una operación muy exitosa, tuvieron, no recuerdo, pero muy pocas bajas, dos, tres bajas, este, civiles creo que rescataron a casi todos, también por ahí hubieron dos bajas, pero fue una operación muy, muy exitosa. Y, precisamente, cuando ellos se llevan a esos, este, heridos y esos muertos de parte de su grupo, este, algún periodista les hizo la pregunta, ¿no? Dice, oigan, pero fue tiempo que ustedes perdieron, se arriesgaron a que se viniera abajo la operación y todo. Y, entonces, el comandante dijo, juntos llegamos y juntos nos. Qué chingón, ¿eh? La neta, qué chingón. Y esa frase, bueno, yo, muchas veces, pues sí, le hemos llegado a usar, hay gente que puede constatarlo, que, pues, al menos mi motoclomo nos hemos tenido que quedar dos, tres días en un hospital. Me consta, me consta. Que alguien salga porque iba solo y, o iba con un, con su grupo. Y lo dejaron. Y lo dejaron, ¿no? Y lo dejaron. Y había que, y había que, pues, que responder, ¿no? Sí, ¿no? Es, ese tipo de cosas son las que tenemos que limpiar y, este, bueno, les recuerdo también que este sábado 22 de octubre y domingo 23 de octubre estaré en Saltillo. El día en la, en el Terrorfex, en la, en el Expo Terror, voy a dar una conferencia ahí a partir de las cuatro de la tarde, el sábado 22 de octubre y el domingo a las cuatro de la tarde se viene el concierto del grupo de rock de los Casa, con la serie de Cañitas, con toda la model, son de Cañitas. Pues, bueno, ya los boletos, según. También ya les estaba trabajando mucho en eso, ¿no, Carlos? ¿Mandé? Llevas mucho tiempo trabajando también en eso. Pues, ya, mira, ahí está el póster, muy chingo un póster, ya nomás. Sí, ya son 34 años en esto. Sí, no, 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 pero me refiero en este evento. Sí. Han estado ensayando y todo. Sí, 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 viene un magno concierto y fue curiosísimo. Pues, amigos, miren, aunque no les caiga bien mi amigo Carlos Trejo, por ser tan explícitos comentarios. No, toda la banda allá de los Gárgolas. Sí, ayer los voy a ver allá, eh, los voy a ver allá. Allá de las 69 Ovejas Nicas. Ah, hijo, mis compadres. Los bikers de por allá, vayan ahí a apoyar a Carlitos. Sí, no sean gachos. O sea, que me quito un sombrero así y me callo. Ayer estábamos viendo el recuerdo. No, ya te lo llevas. Se han vendido tres boletos. No se ha caído. Sean los jenes. Puto, el que no vaya. Es más, si no pueden ir, compren el boleto. O sea, ¿no? Ahí se lo dan al chavo del esquí. Su aniversario que muchos días viven a la fecha. Ay, sí, cierto. ¿Sí lo tengo que decir, güey? ¿Y aquí? Sí lo tengo que decir, güey. ¿Y es entre semanas? Sí, güey. A ver si no va tanta gente. 31 de octubre. aniversario de los casas, el Halloween el famoso Halloween de la casa de Caín es el único día que se abre todo va a estar ahí el sonido, el sonidero de la comandanta van a estar varios grupos de rock hay una plática por ahí posiblemente de que vaya un famoso grupo de salsa salsa, ¿no? bueno, ahí ya les platicaré porque si no se enoja la dinamita pero ahí está, vamos a estar ahí entonces va a ser un magno evento que vamos a estar manejando así es que bueno, está invitado todo el público en general todo, y para que veas que sí, también pinche enano mugroso, también te invito no tiene bronca que vaya bueno, el día que hagan las paces yo creo que van a acabar con padres se han agarrado tanto coraje los dos pinche mugroso yo no, ahí está claro yo eran amigos ellos hicieron donaciones juntaron su lana y todo para hacer su evento ¿es correcto? es correcto en mi caso y fue exactamente igual cooperaron yo pongo de mi bolsa y la fregada y hicimos el evento yo no necesito andarle robando a la gente para contratar grupos famosos para que vayan ahí yo me sienta Juan Camarón mi trabajo es honrado como el trabajo de cualquier presidente que esté dentro de Unidos por eso no queremos a mafiosos esa es la neta esa es la realidad y si tiene gato también este ¿qué te iba a decir? vamos a acabar con un comentario me hable algo bonito ¿eh? síganse aquí quiero 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 decirles que fue también el evento de las mujeres en Guadalajara oye que sí que se accidentó una chava ahí ¿no? sí fuerte no tenemos mucha información pero parece ojalá estés bien ojalá estés bien dos o tres chicas se accidentaron ahí en ese evento pero ojo señoritas precisamente lo comentamos la semana pasada ¿sí? o sea el que podamos controlar una moto o andar aquí y demás no significa que realmente sepamos de manejo y de seguridad la experiencia es solo en carretera discúlpenme pero si se quieren ver super buenotas en la carretera y van con legends con mezclillita con tacones a rodar las consecuencias pueden ser desastrosas sin chamar espérame espérame tú me estás diciendo lo que le quiero decir a la banda es que si salen a rodar en carretera no pueden utilizar esos chores a media nalga no cortito que se les ve todo acá bien rico chulada no 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 te voy a decir una cosa no 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 mira o sea se nos puede hacer muy éxito pero carajo chicas pueden llevar sus pantalones sus protecciones en el evento entonces que lleven las chaparreras con las tanguitas pues todavía todavía pero pero ir sin protección a carretera sin muchos conocimientos en el manejo y demás digo hasta la gente experimentada de muchos años tiene accidentes en carretera y no siempre es culpa de nosotros a veces por terceras personas a veces es un animal que se nos atraviesa a veces es un bache que no vemos a tiempo no podemos andar sin protecciones en carretera eso es una responsabilidad y ahí la gente demuestra que realmente no conoce y no sabe bien sabes desde donde te das cuenta cuando están pendejas perdón por la palabra pero es real cuando te subes así a una moto en automático le estás faltando al respeto a la moto y la moto te lo va a cobrar claro y le fue barato y aparte te ves mal no es mejor como dicen es mejor sudado arraspado uno puede ser un pendejo una chava es que todo el mundo enfoca es que a lo mejor mi palabra sirvió muy fuerte pero eso es una estupidez claro totalmente tuvimos el caso fíjense les voy a platicar un caso de una niña que estimo que quiero muchísimo donde quiera que estés Marlene te quiero mucho este te acuerdas el accidente tan grave que tuvo Magilene la pierna fue la pierna Magilene venía de de guayabitos venía de guayabitos de guayabitos no tenía la costumbre de no pagar casetas en ese tiempo pues llegó con uno de los muchachos pagó la caseta y se arranca adelantito se derrapa pasa una camioneta y suelo loca la pierna le quedó colgada una estuvo a nada de perder la pierna a nada fue todo un caos el poder salvar su pierna bendito sea Dios salvó la pierna bendito sea Dios camina bendito sea pero después de un accidente de veras por Dios nada es igual si 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 nada es igual y digo y el ego de que eres sentir muy sexy y todo de veras que se los va a cobrar bien feo y ojalá y les haya salido barato este accidente que tuvieron porque si hemos visto muchos accidentes yo he visto es una buena planta accidentes fuertes de chicas que si han traído protecciones y todo y se paran se quitan la tierrita la tierrita toman aire porque siempre se nos sale el aire un madrazo si si a lo mejor adolorido y todo pero tres cuatro días y todo está bien pero un accidente sin protecciones es rehabilitación son hospitales es la familia y cuando las cosas salen bien y las podías haber prevenido simplemente pues por quitarte de lado el ego de querer a la gente te voy a decir una cosa a la gente a muchos bikers al principio cuando llegas llega todo ciscado me explico a mi me preguntan por dios santo que se muere este cabrón cimiento otra vez bueno ok está bien está bien está bien está bien está bien me voy a echar la culpa aquí cabrón está bien que se muere que se muere entonces este cabrón cimiento todavía ahí te la paso a mi a mi a mi cuando me dicen oye no te da miedo la moto por dios hasta el día de hoy a mi me subo una moto y siento miedo y el día que yo no sienta miedo al subir una moto mejor ya no me vuelvo a subir porque eso es un respeto así es siempre manejar a la defensiva siempre miedo a lo mejor es parte de la cultura que tenemos es la forma en que lo dimensionamos no porque entonces este güey tiene miedo no el miedo es un estado muy elevado de vigilia es un estado donde están todos nuestros sentidos alertas y se abre todo exacto y eso debe de estar en la moto cuando te confies cuando pasan los accidentes exactamente cuando le pierdes el respeto a la moto la confianza excesiva y más cuando estamos empezando muchas veces por temor no preguntamos no no le decimos a alguien oye que pedo o sea si tengo un problema en una curva como freno y dicen es que si pregunto se van a reír de mi y a veces se lo digo por experiencia propia o sea yo me ha costado muchísimo trabajo tratar de manejar bien ¿por qué? porque yo aprendí con muchos vicios con muchos vicios aprendí de manera empírica lo tuvimos que engranjar inclusive entonces es difícil porque la forma en que aprendes es en la forma en que actúas entonces si tú muchas cosas que te dijeron equivocadamente todo el tiempo las llevaste a la práctica para poder manejar una motocicleta y no era más adecuada es muy difícil quitártelas de la cabeza por ejemplo muchas veces hemos oído que es que no se puede frenar si se puede frenar hay formas para frenar en una curva y muchas cosas de lo que nos dicen no son ciertas igual todo el mundo nos habilitamos estamos habilitados a usar siempre el freno delantero y que es el 70-30 y que además aguas porque tantita arenita tantita agua muchas cosas frena uno mal con el delantero y es una caída segura entonces inclusive fíjate es importante que nos preguntemos a veces sin pena hay muchos que van en carretera y ven en la carretera el charquito brillosito y muchos ay es un charquito vamos a pasar ahí para que salte y eso para que es aceite o es diésel pero mira aún así todo el mundo cuando se cae dice que era aceite o diésel y eso es lo digo yo abiertamente una gran mentira porque la gente no se dedica a andar aventando aceite o diésel en las carreteras ¿no? que algún camión tire diésel o que lo tira y ese diésel permanece ahí no mucho tiempo porque se adhiere en el caucho y se deshace pero en el supuesto de que hubiera una pequeña mancha de diésel de aceite llega uno lo toca obviamente se pierde la tracción pero lo único que va a hacer la moto es un pequeño extraño y aparte no toda la llanta está impregnada nada más es el pedazo donde cruzaste o lo que fuera y aún cubriéndose y todo se va despegando o sea ¿qué es lo que pasa? que cuando sentimos algo extraño la reacción inmediata es frenar y ese es cuando viene el problema entonces cuando nosotros lamentablemente encontramos una manchita de diésel de aceite o algo así ni modo hay que sujetar bien la moto pero no frenar dar la vuelta vamos a sentir el jalón pero el momento en que vuelva a tener tracción va a corregir la moto pero si frenamos vamos a meternos en un problema tenemos ya poco tiempo este para también ya despedir a nuestros amigos algo más que quieras comentar que quieran decir bueno agradecemos el espacio y esperemos seguir este aportando como MC a las buenas prácticas del motociclismo y este y que bueno sepan que los guerreros del asfalto estamos con con toda la banda si podemos aportar en algo ayudar en algo saben que pueden acercarse a nosotros y bueno nuestra página está nuestro face está libre para que puedan hacer estas preguntas como guerreros del asfalto o ciudad de méxico y pueden verlos los de nuestro aniversario y si gustan confirmar su asistencia este para que también tengamos presentes para su comida no bueno pues mucha suerte ojalá y de ver hacer un éxito su evento me da mucho gusto oír gente como ustedes cuando que platican con ese cariño de un evento y sobre todo con ese con ese como decirlo compromiso no 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 con ese entusiasmo con el que hicieron las cosas para llevarlo a cabo y además buscando la manera de dar si porque esa es otra pues aquí están preocupados por por dar dar la amistad dar la confianza el cariño hacer un evento que no sea costoso en fin creo que creo que vale la pena el esfuerzo que están haciendo estoy seguro que les va a ir muy muy bien un evento absolutamente totalmente recomendable muchas gracias y bueno los esperamos podemos contar con ustedes y adelante con todo este movimiento saben que cuentan con nuestro apoyo muchas gracias les recuerdo que el próximo martes este se estarán juntando nuevamente presidentes unidos para todos los presidentes que nos están viendo y que quieran acercarse con nosotros busquen la página en facebook mc presidentes unidos es este acá está es este el que el logo que van a ver ustedes ahí lo pueden ver y pueden acercarse ahí lo tienen con todo respeto con toda la la este seguridad del mundo porque van a encontrar exactamente lo mismo respeto mi estimado mi estimado querido drácula nada los esperamos aquí la próxima semana con más temas de importancia y aquí nos vemos no dejen de sintonizarnos muchas gracias a ustedes soy su servidor carlos trejo y recuerden que nos vemos en cualquier punto en algún lugar nos estaremos pasando y nos estaremos saludando muchas gracias roden con cuidado dios los bendiga esto fue rodando por la vida con carlos trejo un programa de bikers para bikers sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook punto com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico